Oración al Espíritu Santo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, hermanos, a nuestra oración milagrosa al Espíritu Santo. Haz esta oración y recibe un milagro en tu vida. Para hacer esta oración, tómate tu tiempo. Tan solo relájate y permite que los pensamientos solo fluyan. Déjalos pasar, no le des importancia. Y si quieres pedir algo en especial, algo que estén necesitando en tu vida, concéntrate en esta petición, en eso que tanto anhelas. Y escucha esta milagrosa oración. Bienaventurado Espíritu Santo, Tú que te manifiestas con poder en la vida de nosotros los hombres, bendiciéndonos, sanándonos, haciendo milagros y prodigios, con esperanza me acerco hoy a tu presencia. Te pido que aceptes mi corazón humilde y que recibas con agrado mi oración, para que me brinde tu ayuda y derrame sobre mí sus poderosos dones. Espíritu Santo, Espíritu de verdad, que procede del Padre y provoca confianza en nuestros corazones. Hoy te busco para que me ayudes a que tu amorosa protección me envuelva, que tu luz me ilumine y me dé fortaleza, y los brazos del Padre y el amor del Hijo me sostengan, para que así pueda salir de mis problemas con tu siempre y bondadosa protección. Que sea prontamente remediado todo lo que me aflige en mi alma y en mi cuerpo. Espíritu Santo, fuente inagotable de amor y de paz, Espíritu Divino que aclara los caminos, nos guías con sabiduría y piedad, y nos llenas de gozo y esperanza. Dame el aliento que me falta, y la felicidad que han sido. Escúchame y derrama sobre mí tus bendiciones. Te ruego que me envíes e ilumines por una solución para esta difícil necesidad que me consume, y que es causa de mi desesperación. Bendito Espíritu, acude a mí y dame tu bendición. Deposito mi fe y esperanza en tu generosidad. Haz que mi vida sea mejor, que tu misericordia, tu justicia y tu poder, que sean amparo y defensa en todo mal momento. Que tu amor y tu divina voluntad me enseñen a ser tolerante, bondadoso y paciente con mis hermanos. Tú que eres mi guía espiritual y el don del Eterno Padre, tú que me alejas de las tristezas y de la incertidumbre, tú que me colmas de paz y de tranquilidad, atiende por favor a mis súplicas. Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguirte, ven y dame tu calor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.